Muy buenas a todos, tenemos aquí las notas del parche cielos despejados Bueno, ya sabéis que estamos en mantenimiento Esto acaba de salir según se produce el mantenimiento Así que vamos a ir echando un vistacillo a todo lo que nos dicen De momento ya vemos una foto bastante chula de lo que es el rediseño del Ransgate Vemos al señor Arkhan ahí, muy bien en lo que sería en el centro de la imagen No sé si será como el centro del Ransgate o no Pero bueno, y vamos a ir viendo más cosillas a ver lo que nos ponen No he mirado absolutamente nada, así que lo voy a ir descubriendo conforme os lo leo Nueva Ransgate, ojo pues el dibujito del Ransgate no pinta nada mal, eh Han cambiado bastante los edificios, las naves, la posición Pero bueno, empezamos a meternos en faena que esto tiene que salir rapidito antes de la actualización Ransgate ha renacido y está más grandioso que nunca Exploren el bazar, la herrería y más mientras buscan vistas Saboren la música específica a zonas O sea que según por cada zona habrá música, ojito eh Y dicen hola a la abuelita estrega, ojo, nuevo personaje La nueva residente y vendedora de tónicos Llenen su diario con descubrimientos y absorban la atmósfera del nuevo hogar Bueno, pinta bastante chulo lo que viene a ser en la foto en sí Le podríamos dar a explore la ciudad, pero lo dejo para luego o le doy a explore la ciudad Venga, quiero ver la ciudad Oh, oh Ojo que esto tiene más contenido del que parecía, eh Ojo, ojo, matojo Vale Ransgate, reimaginada Uf, que palabra más chungo de leer Bienvenidos a su nueva casa Si participaron en el elemento salvando al Ransgate en el nuevo, en el juego O leyeron nuestro blog más reciente de historia Sabrán cuánto lo que se ha enfrentado al Ransgate O sea, sabrán contra lo que se ha enfrentado al Ransgate Gracias a ustedes y a todos los sliders que participaron en nuestro evento Arkham Drew fue capaz de activar el motor del portal y hacer que todos se sientan seguros A medida que nuestra ciudad se fue desgarrando Perdón La prisa por tener esto rápido Pero ahora no es el momento de mirar al pasado Ahora es el momento de mirar al futuro del Ransgate Cuando empezamos a pensar en cómo sería nueva Ransgate Sabíamos que necesitaríamos construirla de una manera que hiciera fácil llegar a las áreas que tienen más acceso Añadiendo simultáneamente nuevas áreas de interés Y dando a cada uno de los habitantes del Ransgate su propia zona de ciudad Con una personalidad única El rediseño del Ransgate fue una tarea hercúlea En la que el equipo trabajó durante mucho tiempo Y no podemos esperar a que exploren ustedes mismos Hagamos una pequeña visita guiada ¿Quieren? Bueno, pues aquí ya tenemos una imagen muchísimo más clara Dice el curso de aproximación al Ransgate Es decir, que vendremos por aquí Y ya tendremos aquí la zona de entrada Y al fondo todo el Ransgate mucho más juntito Yo creo que han puesto en plan dos plazas, ¿vale? La primera principal, avanzas un poco y otra plaza Y esto es lo que se va a poder explorar yo creo que de momento Que por aquí parece que hay como más cosillas Pero de momento nos quedamos con eso Vistas y sonidos Una de las primeras cosas que notarán sobre el rediseño del Ransgate Es que la ciudad tiene una verticalidad mucho más pronunciada Queríamos dar a los Slayer un diseño útil de navegar Que también tuvieran sentido en términos de localizar fácilmente vendedores y personajes con misiones Ahora también podrán usar respiradores de aéter para navegar por la ciudad rápidamente Permitiéndoles saltar de un punto de interés a otro Acaban de terminar de actualizar su martillo y quieren comprar sus resultados en los retos Están a solo unos pocos saltos de distancia Que habrá como mini teleporters O simplemente pillaremos para ir más rápido Porque aquí como tal y como lo explican es como mini teleporters Además, Ransgate nunca ha sonado mejor Nos divertiremos mucho diseñando los distintos paisajes sonados en la ciudad Ahora cada zona principal suena tal y como se ve Desde los teñidos industriales de la forja de Wilsa El tema intrépido de la guarida de Dama Fortuna Los sonidos del Regen están más vivos que nunca Es decir, que cada zona va a tener su propio rediseño y su propio sonido O ambiente, ¿no? Eso está muy bien Veamos las áreas principales y las actividades que verán al llegar a la ciudad Pues que hay mucho contenido, ¿eh? La plaza central La zona principal del Ransgate Aquí tiene el acceso al bazar, al herrero El nuevo vendedor de tónicos Y su tablón de cacerías Pueden viajar a todas las demás zonas principales desde esta central O sea, desde esta pista central La han puesto ahí un poco más Bueno, pista Los respiradores de Aether les llevarán a donde quieran rápido Vale, yo creo que nos van a hacer como cuando estamos en el mapa Cazando, simplemente nos van a dar buffos de velocidad Carreras de Ransgate De desafiar a sus amigos a una carrera alrededor del Ransgate Acceder a la tienda del juego Comprobar su progreso de pase de cacería Y acceder a la bóveda Ojo, ¿eh? Ojo ¿Tiraron una monedita ahí al pozo? Bueno, 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 bueno Granny Estrega Granny Estrega La vendedora de tónicos Ojo, porque está la nueva vendedora de tónicos El residente de Raggin más reciente que es la abuelita Estrega Será su parada única para toda su necesidad de fabricación de tónicos y pilones El contramaestre Marcus está muy ocupado con los enlayers que van y vienen estos días Así que le hemos dado un muy necesitado descanso alquímico Vale, pues nos han cambiado al almirante por la señora Granny Estrega Vuestra mejor amiga con respecto a los tónicos Perdonad que vaya así de deprisa, pero es que hay mucho contenido y esto tiene que salir rápido Seguimos La herrería Wills y Moira Se han asociado a la herrería para atender sus negocios generales de armas y armaduras Asegurarse de saludar a Héctor la tortuga mientras están por ahí Es decir, que estaban en dos puestos diferentes y ahora los han puesto los dos en el mismo Con lo cual viene bastante bien Vas a ahorrar mucho tiempo ahí Armas, puños y mejoras Se pueden encontrar a la maestra cicatriz Arcandrew, el almirante Zay Y el intermediario en la terraza situada encima de la plaza central A la derecha de la herrería Desde aquí podemos navegar hasta la tercera terraza donde encontrarán el bar del Rasgate y a Kat Sorrel O sea, que han puesto un bar y todo Bueno, bueno, bueno Bueno, han puesto un bar, no A ver, antes ya lo había, pero como estaba ahí una esquinita escondida y demás Pues como que pasaba muy desapercibido Al explorar las afueras del Rasgate encontrarán a la doctora Pignani y a Seila Junto con Dama Fortuna En la plaza de los Retos Los respiradores de Héctor están convenientemente ubicados para llegar al centro de la ciudad de manera rápida y sencilla Es decir, que no solo han reunificado todo, sino que nos han puesto para poder ir rápido Con lo cual está muy bien Uy, por aquí vi un vídeo, eh Ojo, ojo Una de numerosas visitas Uy, espérate que se viene Vistas y descubrimientos Esta actualización añade un número de nuevas entradas para desbloquear en su diario Y puedes empezar a llenarlas explorando el Rasgate Interactuar con objetos especiales para aprender algo sobre el Rasgate y sus habitantes Y active los emplazamientos de visitas Busque esencias brillantes en el aire para obtener una clara imagen de la nueva ciudad Ojo, ojo, que yo quiero ver esto Dale, ahí Candela Vale, lo juega antes de play Pero vamos a hacer una cosa porque se me está viendo un poco me Vamos a dejar que cargue Bueno, vamos a ver el vídeo No tiene una gran calidad Pero bueno, está bastante bien Ahí vemos el Rasgate Las dos entradas Una tercera plaza Que imagino que será para el tema de la pesca Vale, así un primer vistazo La verdad Que además con este panorama que tenemos Se ve como esta es la plaza principal La cual subiremos a la terraza que aquí nos dicen Y bueno, y aquí abajo de nuestra justo donde está la cámara Pues tiene pinta de que ahí seguramente pongan la zona de pesca en un futuro Pero bueno, sigamos con esto que es bastante largo Y tendremos bastante tiempo de ver al Rasgate con tranquilidad en futuros vídeos Nunca se sabe lo que se encontró uno al dar la vuelta de la esquina Así que asegúrense de explorar y ver qué secretos descubren También pueden desbloquear una serie de entradas Que detallan la reconstrucción del Rasgate Y lo que podrían afrontar en el horizonte Abriéndose caminos a través del pase de cacería de cielos despejados Accedan a estas entradas de la sección Cielos despejados del menú de colecciones Hay mucho que ver y hacer en el Rasgate reimaginada Así que echa un vistazo a su alrededor Y háganos saber lo que piensan Esto es solo el comienzo de un nuevo viaje juntos Vale, volvemos al artículo principal Ya hemos explorado lo que es el Rasgate Ya hemos leído los cambios, todo lo que viene Ya os digo que quiero ir un poco rápido Porque hay muchísimo, muchísimo contenido, ¿vale? Y lo quiero resumir todo lo antes posible Rediseño de la espada La espada ha sido totalmente reforjada Con unos movimientos nuevos, modificados Y unos sistemas de valor Con combos adaptables a la... A que se le dejarán desplazarse Cortar, lanzar proyectiles Y dejar un área de daño Esta arma puede enfrentarse prácticamente a todo Bueno, lo he leído de forma rara Pero es lo que decía Vale, mira la acción Yo creo que esto es un poquito en resumen De lo que ya leímos la otra vez Así que este tema lo voy a pasar Porque ya lo tenéis justo en el vídeo anterior Pase de cacería Cielos despejados Acabarán la aventura con el pase de cacería De cielos despejados Completen Rasgate Y ganen puntos de experiencia De pase de cacería Mientras avanzan su pase Y desbloquean nuevas recompensas Incluyendo dos nuevos conjuntos de armadura Independiente y navegante O sea que vienen dos distintos Y tres mutaciones para sus armas Ok, vamos a ver la recompensa rápidamente Un vistazo así muy por encima Pase de cacería Cielos despejados Aquí lo tenemos Bueno, ya sabéis Las dos sendas Y bueno, empezamos con un traje Aquí tenemos la skin de la espada Vamos a ver como es el movimiento del látigo Ojito, eh Como va vestidito Atentos ahí Vale, perfecto Sigamos por... La espada me mola, eh La espada... Me mola, me mola Bueno, luego tenemos por aquí El látigo Esto será un... Un gif, un emote o algo Bueno, ahí tenemos un látigo Vale, luego tenemos las hojas encadenadas Oye, pues me gustan los diseños, eh Me gusta el diseño de las hojas encadenadas Ya sabéis que nos da más o menos de todo La del martillo La lanza Ojo, aquí tenemos Una brújula ¿Por dónde voy? Titín, 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 titín Perfecto La lanza Oye, pues me gustan los diseños, eh No sabía cómo iban a ser Y la verdad es que me gustan bastante Están bien, están bien Para lo que podían... Ojo, por lo que pueden hacer Están bastante bien Bueno, vamos a ver Saltito, 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 saltito A la comba Con las dos piernas Una con la otra Perfecto La lámpara La lámpara también me gusta bastante La verdad Tiene... Tiene otro rollo Con lo cual está bastante guay Los repetidores Perfecto Los puños Oye, los puños también Son como mazas, eh En plan ahí Enormes Perfecto Guay Pues la verdad es que No me disgusta, eh No me disgusta Ojo, nivel 45 Una entrada A lo Indiana Jones Cuando viene la roca Y a correr, ¿no? Perfectísimo Referencia a la película de Indiana Jones Una muy antigua Porque muchos seréis muy jóvenes Y no la conoceréis Bueno, hojas encadenadas Mira La de las hojas encadenadas Quizá es la que menos me gusta Eh Vaya por Dios Y bueno Y luego a partir de ahí Pues un montón de cosas Vale, perfecto Así que nada Volvamos para atrás Y vemos por aquí Que pone Begemuts Vale, cambios a los Begemuts El tracks Movimiento actualizado El movimiento etérico De tren del portal Ahora deja más charcos De corrupción Los charcos de corrupción Ahora disparan proyectiles De corrupción Contra el jugador Con lo cual Le aumentan un pelín más La dificultad Se ha ajustado La prioridad de movimiento De sacudida En los tracks Para que los jugadores Solitarios Vean más ese ataque Mientras están montados Se ha mejorado El audio del tracks Bueno, pues mejorillas Por aquí Se ha corregido un error Que podía causar Que el tracks No reprodujera Su entrada al combate Manteniéndolo oculto Por suerte no me ha pasado Y se ha corregido Perdón Un error En el que el tracks Seguía desapareciendo Luego del tren del portal O sea que todavía No habían terminado De arreglar eso bien Al caravac Se ha añadido Una ventaja de interrupción Y una nueva animación De aturdimiento Y ataque de giro Y desplazamiento Al caravac verdugo Es decir que le han metido Un momento más Donde le puedes Según hace el ataque Le puedes stunear Y bueno Y luego dice Animación de aturdimiento Vale, y cuando le aturdes Pues hace una nueva Una nueva O sea Un nuevo movimiento ¿No? Para caer y demás Se ha reducido La cantidad de golpes Necesarios Para despejar El enjambre En un 50% Bueno, pues mucho mejor Para nosotros Y se ha reducido El número de proyectiles Que el caravac Puede lanzar A la vez Tanto en estado normal Como cargado A etéricamente Bueno, pues Oye, le nerfean un poquito Y mejor para nosotros Killshot Se ha ralentizado La preparación Para el ataque De embestido Hacia delante Del killshot Para hacerlo Más predecible Sí, porque la verdad Es que hay veces Que decías ¡Pum! Y te lo comías Y es como Si no me ha dado tiempo Por Dios Los colmillos De la derecha E izquierda Ahora se rompen Independientemente En lugar de Al mismo tiempo Vale Me parece bien Están muy separados Y lo dividen En dos zonas Me parece correcto Se ha corregido un error En el que Al romper los colmillos En alguna variante Del killshot No les haría desaparecer Vale Nivel estético Valomir Se ha reducido La frecuencia De las teleportaciones Vale Porque a veces Era muy molesto Cuando le daba Por hacerlo muchas veces Se ha añadido El efecto visual De teletransportación Más largo Cuando se teletransporta La posición De un jugador Para que te dé tiempo A mover Y demás Perfecto Se ha añadido Un umbral de daño A la ventana De interrupción Cuando está Endurecido Perfecto Riff Stalker Han cambiado Han tocado muchísimo Riff Stalker Se ha añadido Una nueva ventana De interrupción Y una nueva animación De aturdimento De bucle De ataque De giro Del Riff Stalker Los efectos visuales De los puestales Del Riff Stalker Ahora son más legibles Y precisos Vamos a darle caña a esto El Sky Se ha reducido El rango de duración De daño De ataque De salto De giro De escala De pluma Gélida El ataque De la pared De hielo De escala Ahora golpea Los slayers De forma más fiable Si no estás entendiendo Lo que digo Por lo más despacio Porque es que esto Es increíble El Rike Se ha aumentado La mental interrupción De todos los ataques De deslizamiento Para hacer la interrupción Sea más fiable Lo mismo Lo que os he entendido De lo que digo Porque se ha reducido La deformación De giro De los ataques De los golpes De salto Lo podéis leer Es cortito No pasa nada Yo voy súper rápido El Nasser Se ha mejorado La cabeza del Nasser Ahora son más mullidas Por favor Intentad leer esto rápido Hablando en alto Para los demás Vais a flipar Se ha reducido La deformación De giro De los ataques Del aplastamiento De la cola Del Nasser El Torreadoro Se ha incrementado El daño De darle a los golpes Que provoca La aparición De los respiradores De Aeter En la izaga Se ha corregido Un error En el que no se puede Interrumpir Al izaga Durante el deslizamiento Del portal Voy rápido Reza Kiri Se ha corregido Un error En el que el rezaquí El brillante Torramedal En el interior Y el interior En el interior Y el interior No sé ni lo que he dicho Se me ha atrapado Boreus Se ha aumentado El tiempo Entre los ataques De la altera Se ha contratado De la vuelta De la vuelta De la muerte 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 Se ha corregido Hasta luego Ya Vamos Por favor A ver Armas ¿Qué te pasa Con las armas? Vale Las armas también Nos cambian Efectos Y demás Vale Ojo El nuevo efecto Una vez cargado El siguiente ataque Coloca una marca Es que esto Da para hacer 20 vídeos Tío O sea Da para hacer 20 Vídeos Pero tú has visto Todo lo que han cambiado Aquí El tras El carajo El quiso Para mí O sea Es que han retocado Todo Todo Desde luego No es Por nada La actualización Más grande Que ha habido Hasta la fecha Bueno Retocan Todo mucho Vale Si hay algo Muy reseñable Y demás Lo iremos contando Pero es que esto Es una auténtica Locura Vale La calidad de vida Forma elemental Cambian Vale Jugabilidad Y un rendimiento Varios Más jugabilidad Y más Y más Y me cae A tu casa Hasta luego Ya Pero Madre mía Pero Que han hecho Bueno Pues A ver Es que ya estaría ¿No? Yo creo que ya con esto Suficiente ¿No? O sea Tenemos lo de la espada Tenemos el ramsgate Tenemos todos los cambios Que han hecho Pues yo diría que Ya está ¿Vale? Perdonad que al final He así un poco atropellado Y corriendo y demás Pero es que esto es una auténtica locura Hay un montón de cosas Quedémonos con lo importante Nuevo ramsgate ¿Vale? Para verlo todos Fantástico Ya sabemos como es El nuevo pase de cacería Y ya sabemos Que no nos van a meter La zona de pesca Porque están teniendo problemas Con ello Y entonces en un futuro Pues Cuando lo consigan resolver Porque les están dando más problemas De los que ellos Pensaban que les iba a dar Pues podrán meterlo Y podremos disfrutarlo Así que Yo corto por aquí Porque en breve Ya va a estar la actualización Y ya todos vamos a poder Meterlos a disfrutar de ella Así que espero que os haya gustado Y en el próximo pas Adiós Chao Se vienen muchas cosas Muchas cosas Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis